Esa es Secretaria de Turismo, Deportes y las Culturas de la Municipalidad de Patrero de los Funes. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, me imagino de a poquito ya empezando a hacer un cierre de la temporada, de lo que ha sido diciembre, enero, pensando también un poquitito febrero, pensando en marzo con respecto al turismo, que ha sido muy bueno en Potrero, ¿verdad? Ha sido una temporada excelente, está siendo una temporada excelente. Tenemos un febrero también movido con eventos grandes. Sí. Este febrero, el próximo viernes 18, tenemos el Festival del Fogón y el Lago, que estamos súper contentos porque ha sido, estamos haciendo un gran esfuerzo para que se pueda realizar, porque es un festival que lo espera mucho el pueblo, está muy arraigado en el pueblo de Potrero. Además, teniendo en cuenta que la última edición fue el 2020, y ahora la edición que se viene es justamente la edición número 20. Exacto, sí. Tenemos la edición número 20, tenemos que contar también que hay años que se ha hecho se han hecho dos ediciones. Claro, claro, claro. Y el año pasado, bueno, no se pudo realizar, así que más expectativas genera este nuevo festival. ¿Cómo son los preparativos? ¿Cómo viene? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Ya hay alguna grilla confirmada? Porque por así el que no lo recuerda, ¿algún turista que va a asistir por primera vez? Tenemos una grilla confirmada con varios artistas, no quiero ser injusta y olvidarme de alguno, pero tenemos ADN, la Cautana, la Callejera, el Prófugo. ¿Prófugo de la Llana? Sí. Prófugo de la Llana, sí. Bien, bien, perfecto. Bueno, viene una grilla importante con artistas de primer nivel y con un fuerte hincapié en los artistas de San Luis, de la provincia. Exactamente, esa es la impronta que le hemos querido dar, es la impronta de esta gestión también, darle prioridad a la gente de Potrero, a la gente de San Luis. Bien. En el Fogón trabaja netamente toda gente de Potrero. ¿Dónde va a ser? ¿A partir de qué hora hay alguna entrada? ¿Cómo será esa temática? Sí, bueno, como novedad, se cambia de lugar el Fogón, que siempre ha sido donde estaba el Paseo de los Artesanos, el Paseo de los Artesanos sigue estando en el mismo lugar, lo vamos a hacer este año en boxes. Bien, se va para boxes. Bueno, esto permite tal vez otra capacidad, otra logística, ¿no? Sí, 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 sí. Contamos también que en boxes, al mismo tiempo, está ocurriendo el parador Potrero. Claro. Así que esperamos mucha cantidad de gente para el viernes 18. A partir de las 20.30 ya se empieza con la previa. Y, bueno, perdón, la entrada me preguntaba. Bien, sin la entrada, ¿qué precio? Una entrada previa que se puede adquirir previamente, está a 300 pesos. Bien. Y en ventanilla 500 pesos. Excelente. Bueno, ¿a partir de qué hora? ¿A partir de qué hora están las puertas abiertas? A partir de las 20.30. Excelente. Porque por ahí mucha gente, un poquito antes, lleva el mate, se queda un ratito, la reposera. ¿Esto se podrá hacer o directamente hay unos espacios destinados? Pueden llevar su reposera. Está destinado a todo un espacio de sillas, patio de comidas, artesanos. Diría que por ahí no es necesario que la lleven, pero muchos le pueden estar más cómodos y la pueden llevar. Hemos visto en el último tiempo un crecimiento exponencial de Petróleo de los Funes, principalmente con lo que tiene que ver con la llegada del parque, después del convenio del Parque de la Costa, la reactivación de varios campings, el apoyo de la municipalidad para muchos de ellos. ¿Cómo están esos puntos? Bien. Bueno, nosotros somos una gestión nueva. Hemos empezado el 10 de diciembre con este objetivo, de acompañar al privado en todo lo que emprenda. Entonces, para nosotros es fundamental estar con ellos, acompañándolos en la promoción, en todo lo que... Poder brindar todas las condiciones para que se puedan desarrollar exitosamente. Bien. ¿Cuáles son los próximos proyectos a futuro? Porque vos decías, son una gestión nueva con mucho para trabajar, con mucho para hacer. ¿Qué les ha pedido Damián, al menos desde tu lugar, desde la cultura, el deporte, el turismo? Bueno, Damián nos ha pedido que trabajemos esto, que trabajemos fuerte con el privado, que tengamos mucha presencia, que el Estado esté presente en todo lo que hagamos. Desde mi secretaría, que tenemos turismo, cultura y deporte, es hacer esta articulación para que todas las actividades que hagamos sean coordinadas y favorezcan a todos los sectores. Bien. Y nos ha pedido que salgamos de la oficina. Claro. Que salgamos de la oficina como presente con la gente. Sí, sí. Estar siempre muy cerca del vecino. Exacto. Recuerdo cuando Damián ganaba la elección, charlando con nosotros con el móvil de la radio allí, desde la sede del PJ, él decía esto, ¿no? Queremos que por allí el funcionario público, el que esté al frente de las carteras, tenga su espacio en la oficina porque es necesario, pero que tenga mucho más contacto con la gente, que sea un vecino más, que escuche las necesidades. ¿Esto es un poco una impronta de esta gestión? Sí, totalmente. Partiendo de Damián hacia abajo, todos nosotros, todos los que estamos cerca de él, tenemos también esta impronta, esta visión. Bien. De estar cerca del vecino, escuchar, principalmente escuchar y actuar. Bien, bien, bien. Bueno, repetirnos entonces si viene el festival este fin de semana, repetirnos días, horarios y la entrada. Es este mismo viernes 18, 18 de febrero, a partir de las 20.30. Excelente. Ya comienza la previa del fogón, con entradas anticipadas que son muy accesibles a 300 pesos. ¿Ya se pueden comprar? Se pueden comprar, tenemos un punto de venta en la oficina de turismo del Paseo del Padre, que están a partir de las 5 y media de la tarde, se pueden comprar acá en la ciudad. Y si no, en Potrero de los Funes, tenemos la oficina de turismo, que está frente al acceso A2, y la misma municipalidad. Excelente. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Gracias por visitarnos. Y bueno, que sea con muchos éxitos la vuelta del festival. Gracias. Los esperamos el viernes. Gracias. Hasta las 10. Gracias. Gracias. Gracias.